Muy buenas gente, soy Ferre y bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas de S.M.I.L.E. Ya se cumplen 10 episodios de esta serie, que por lo que vi en las preguntas, bueno, las respuestas del sorteo os encantan Sinceramente no esperaba que os gustara tanto, todo el mundo nombraba esta serie como la que más le gustaba del canal Así que bueno, seguiremos haciéndolo, pero para ello necesito que pongáis vuestras preguntas en los comentarios Y que valoréis, que también es muy importante, las preguntas de otros usuarios que queréis que salgan Puesto que la más votada va a salir sí o sí en el próximo vídeo También deciros antes de empezar que voy a dar a los ganadores de esos dos sorteos que debía de la semana pasada Y los pondré al final del vídeo para que no molesten Nada más gente, vamos con las preguntas de este vídeo Y empezamos como siempre con la pregunta más votada, que en esta ocasión es de Andrés López Con un total de 77 likes, que me pregunta lo siguiente ¿Qué opinarías de un modo todos contra todos? ¿Le verías potencial o no? A ver, como idea es curiosa y pinta divertida Ahora bien, ¿le vería potencial? Bueno, de empezar diciendo que yo no soy muy fan de ese tipo de modos Me gusta el juego en equipo, me gusta el equipo contra equipo Sinceramente, hablando de los shooters, nunca me gustó mucho este modo de juego Pero bueno, pasando la smite, imaginemos 10 dioses todos contra todos Supongo que un mapa así medio redondo con galerías para meterse y pociones de cura, ¿no? Para curarte, porque si no habrá personajes que estén totalmente rotos Y creo que ese es el problema Ya es muy difícil balancear la duel Porque como es este juego, 100 dioses en duel Ya son difíciles de balancear, imagínate en este modo de juego, no sé Sinceramente creo que estaría muy OP Los personajes con Invis ejecutes Y los que se curan a sí mismos insano, rollo Afrodita Algún pick como Hércules que directamente no le puedes pelear uno contra uno No sé, habría muchos picks, sinceramente, en este juego Que creo que no estaría preparado para eso Ahora bien, de modo caso, alías y de risas O en una aventura o algo así, pues igual estaba gracioso Y no te digo yo que me gustaría probarlo Claro que sí, ¿por qué no? No sé, más opciones siempre está bien Ahora bien, lo de verle el potencial Ya te digo, creo que según los dioses que tenemos en este juego Hay dioses demasiado PES La gente también campearía en plan Vamos a esperar a que es este low para pegarle en las hit Y luego vamos a por la pot y nos curamos Y... Al mismo tiempo lo veo y me gustaría probarlo Pero por otra no le veo potencial, la verdad Gandalf SP pregunta ¿Qué es mejor cuando se empiezan smite? Probar con muchos dioses, cuantos más mejor Hasta que te guste o ir especializándote de poco a poco Bien, mi consejo es Y aquí hay muchos jugadores distintos de smite Hay jugadores que prefieren jugar solamente un dios O dos o tres dioses Yo creo que la variedad está al gusto A mí nunca me gusta repetir un dios Casi siempre cambio entre partidas Casi nunca, repito A no ser que esté en ranked tryhardeando O algo así, haya cosas muy rotas open Creo que lo mejor, sinceramente Es que vayas probando un montón de dioses A ver cuáles te gustan Y dentro de poco a poco, pues Cuantos más tengas de especializados, mejor Pero si quieres ir reduciendo un poquito Yo que sé, me gustan los magos Me gustan los AD Carry Me gustan los asesinos O me gustan dos o tres de cada Pues ya te vas especializando Pero al principio tienes 100 dioses para probar Eres nuevo Aprovecha esa experiencia Porque los demás ya llevamos un montón de años Y ya estamos un poco hartos de casi todos los dioses ¿No? Y... Y tú que tienes ese... Digamos, esa... Fantasía Que empieza alguien a jugar a un juego Y tienes mucho por descubrir Aprovecha Prueba un montón de dioses Cómprate el Godpack Yo siempre he dicho que en este juego Con el Godpack Es... Mucho, muchísimo más disfrutable Diría yo A ver si los tienes todos desbloqueados Y vas probando Y yo que sé, mi consejo es ese Vete probando dioses Y luego ya tomas la decisión En base a lo que tú quieras Juan Ismael Donaire Ortiz pregunta ¿Cuáles crees tú que son los dioses Que deberían ser quitados de Smite Por unos nuevos? Saludos desde Perú Un saludo desde España Juan Ismael Eh... Yo creo que quitar ninguno No, me daría penita Ya cuando hacen cambios del estilo Cuando me quitaron la vieja Nua Cuando quitaron así dioses Para después ponerlos por otros O cambiarle las skills O... Ya los rewards a veces me dan penita Yo creo que quitar dioses No, no O sea, no sé Creo que los echaría de menos Sinceramente Y no creo que haga falta Quitar dioses Me refiero Lo único que hay que hacer Es seguir añadiendo Y posiblemente Hacer algún rework A alguno Por ejemplo Yo te diría así Que me vengan a la cabeza Seguro que muchos más Pero por ejemplo Chack habría que cambiarle un poquito No sé Los balanceos Quizás que tenga un poquito De peor early Pero que tenga mejor late Porque si no es bastante useless Nid me parece uno de los peores picks Del juego en conquista Por el salto que tiene A lo mejor cambiándole el salto Es un pick buenísimo Eh... Siempre hay retoques que hacer Pero yo creo que tanto Como quitar un dios Yo diría que no Pierre Meneses pregunta ¿Qué beneficio por realizar un golpe crítico Incluirías? Yo creo que falta un ítem Que provea robo de vida Y crítico a la vez Estaría loco para el Mercury Bueno, a ver, Pierre Eh... O Pierre No sé cómo pronunciarlo Eh... Yo no soy fan del meta de críticos Para nada Me parece algo Que me saca un poco de la experiencia Me parece algo artificial Por así decirlo Que tu daño dependa de una probabilidad No me gusta Prefiero saber el daño que voy a hacer Y en base a eso Tomar mis decisiones Y mis peleas O evitarlas Eh... Así que el crítico La idea de crítico No me gusta Odio cuando está el meta de críticos Actualmente no hay meta de críticos Con Mercury obviamente sí Pero con Eh... A de Carris no Entonces Sí que ese ítem estaría bien Creo que los beneficios del crítico está bien Pegas el doble de lo que te saldría el golpe por probabilidad Creo que más sería excesivo Y menos sería, eh... Useles totalmente Con lo cual creo que en ese aspecto está bien En cuanto a un ítem de proveer robo de vida y crítico Es verdad que a Mercury le vendría muy bien Eh... Y tenemos cosas peores como por ejemplo que mezquen crítico con ataque speed Que son dos cosas que valen mucho para un AD Carry y para Mercury Con lo cual no lo vería roto sinceramente Creo que no Que podría ser factible Creo que habría una peor combinación que sería la de crítico más penetración Eso ya sería irse de madre Porque precisamente el crítico Necesita de penetración Para que funcione bien contra tanques Porque si no tienes penetración Por mucho crítico que pegues no pegues una mierda A un tanque Con lo cual la peor combinación O la mejor Según como lo tome Sería crítico más penetración Y... No sé qué más contestar Es que creo que el crítico está bien planteado Pegas el doble de lo que tal Por una probabilidad Me parece justo Aunque al mismo tiempo no me gusta Josep Aguilar Dios que bien me ha quedado ese catalán la Virgen Muy buena Ferre ¿Qué tal? Mi pregunta es muy bien Muchas gracias Josep Por preguntar Mi pregunta es ¿Cuál dios necesita un rework y remodel? La verdad para mí a nadie Pero por el salseo Ja 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 O por el estilo Vale a ver Primero diferencias para el que no lo sepa Un rework vendría a ser Cambiar alguna de las habilidades O todas las habilidades de un dios ¿No? Por otras Y remodel sería simplemente un cambio visual Es decir modernizar las texturas Cambiar la forma El aspecto físico de un dios O diosa Etcétera Vale Empecemos por los remodel Yo diría que los más viejunos son Anur y Sobek Y aprovecho para decir que Jaires dijo Como hace año y medio Que estaban haciendo un remodel Anur y a Sobek Y aún no los hemos visto Si veis las texturas de esos dioses En el menú de dioses Y las comparezco a los nuevos Da vergüencita ajena Aparecen de otro juego Aparecen de otra época Aparecen de Play 2 Así que yo empezaría con Anur y Sobek Hay algunos también que son viejunos de narices Incluso el Bakasura Que está remodelado Con respecto al antiguo Aún necesito un remodel Jumbaz También está viejísimo Hay muchos dioses que Si me pongo a mirar Seguramente saco más Vale Digamos que los primeros dioses Seguramente sean los más feos En cuanto a rework Así severo diría que ninguno Como ya he dicho en la pregunta anterior Creo que el salto de Nidh Habría que cambiárselo Creo que Nidh es Usel Es por eso en Conquista Porque Es un salto que va recto Entonces sabes donde va a caer Y si sabes donde va a caer Hay muchos dioses que lo hacen counter A Willys la destruye Uler la destruye Cualquier personaje que tenga una skill recta O que pueda darse a recto O saltar encima de ella Es decir Prácticamente el 90% de este juego La destruye por eso Y depende Es únicamente y exclusivo De dar el root Y eso Creo que el 3 de Nidh Habría que cambiarlo Seguramente pensando Habría más dioses Pero tampoco me quiero extender Demasiado con esto CrashDroid me pregunta ¿Qué item te gusta más de Smite? Lo tengo clarísimo Sinceramente Mira que casi nunca lo compro Porque para la mayoría de magos No es muy apto Pero Polinomicon Voy con el Polinomicon Me parece el item más divertido del juego Es como una skill en item Plantea un factor diferencial Algo distinto jugablemente De tener que pegar el básico Y ser preciso Y el castañazo que pegas Soy un Conquer Wills El Polinomicon es mi item favorito De hecho le estaba preparando un vídeo Estoy juntando clips De golpes con Polinomicon Así que quedan muy graciosos Porque es como un daño Que ¡Ah pum! Lo has matado Hostia el Polinomicon Y no te lo esperas Es muy gracioso matar a la gente Con Polinomicon Y si es mi item favorito No digo que sea el mejor Sinceramente no creo que sea el mejor Pero es muy gracioso Polinomicon for the win Ferpollu no vaya nombre Me pregunta Top de paquetes de voz Mejores, peores, divertidos O no sé That's on you Un top de ellos Sin contar las skins O con solo skins O en general Saludos desde México Un saludo desde España Ferpollu no lo de los tops Lo de los tops Ya lo dejaremos para más adelante Si es que me apetece O no sinceramente De voicepad Que podría ser Me has dado una buena idea Así que no haré un top ahora Te diré así Los primeros que se vengan a la cabeza Los peores sin duda El de camazos Y el de reyjín De animales Lo siento tío De que coño me vale Es que directamente He pagado por algo Que no me beneficia Y no solo a mi Sino al equipo Le empeora la situación Porque tu quieres Muchas veces Y no tengo que leer Sabes Sé que vienen a la derecha Aunque me van a gankear La derecha Si me haces un Digo yo Que me estás comentando Que mierdas eso Primero no se oye Segundo Tengo que leer Tengo que apartar la vista De lo que está sucediendo En pantalla para leer Es horrible Vale Y has pagado por ello Lo cual es lamentable Y vergonzoso Y hasta denunciable Sinceramente En cuanto a los mejores Me quedo con los de los guardianes Creo que son los más graciosos El de Ymir es súper gracioso Y Mirjavi El de Nuclear es súper gracioso El de Kuzem Es súper gracioso El de Sobek Pirata Es súper gracioso El de My Woody Este es My Woody Mola un montón El de Silvanus También está muy gracioso Y creo que los guardianes En general Tienen unos voicepacks Bastante buenos Lo que sí Así como crítica Por así decirlo Creo que los de chica Los de personajes femeninos No son buenos O todas se parecen Demasiado Casi ninguno Son casi todos muy estándar En cuanto a los chicos Sobre todo cuando hacen así Un personaje así Tipo gracioso Tipo grandote Son súper graciosos Pero con las chicas Realmente no hay ninguno Que diga yo ahora mismo Eh, este No sé Creo que deberían mejorar En eso un poquito O hacerlos un poquito Más diferenciales No sé Luisito como No, Luisito Álvarez Álvarez Luisito Álvarez Luisito Álvarez Pregunta Hola Ferre ¿Cómo estás? Muchas gracias por preguntar Luisito Estoy muy bien Gracias por preguntar De nuevo Una pregunta Para vosotros ¿Cómo sería el dios nuevo Del nuevo panteón africano? Saludos desde Argentina Creo que para esta pregunta Tengo que usar Una muzca referente Let's get ready to rumble No, no, no Que lo tengo Algún día volverás Jaime Fernández Estela pregunta ¿Por qué quitaron Los puntos de fantasía? Era muy bueno Para conseguir skin gratis Bueno, tú mismo te contestas Pero vale Lo único que Hay un error ahí Porque hablas de los puntos de fantasía Y no has conseguido skin gratis Para ello has tenido que pagar El pase de temporada Con lo cual Gratis no Has pagado por ello Y luego has juntado puntos Es decir No solo te han hecho pagar Sino que encima te han hecho trabajar Entre cómicas Por así decirlo Supongo que te referirás Más bien a los de favor ¿No? A lo de ganar partidas Y conseguir los cofres Y de ahí que te pudieran salir skins ¿No? Realmente a la gente le gustaba Pero Asumo y no lo sé Ojo, eh No lo sé esto Que es un tema comercial Simplemente habrán visto Que desde que pusieron eso Las ventas han bajado de gemas Y no propiciaba Que la gente comprara más gemas Porque ya tenía eso Porque la mentalidad latina Y española es muy así Por así decirlo Y seguramente el mercado de gemas Se ha visto afectado por ello Y por ello lo han quitado Te han metido al battle pass Que es parecido Eh... Pero te han quitado lo de los cofres De favor No sé Sinceramente, hombre Para el jugador es obviamente peor Pero supongo que irían por ahí los tiros Unai Catalansans Viene aquí a abrir la caja de Pandora El por qué Smite se muere Lo que muchos habéis hecho Que vengáis a este canal A hatearme durante mucho tiempo ¿Vale? A pesar de yo decir todo lo contrario Pero bueno Me pregunta ¿Por qué crees que no ha aguantado tan bien Los años Como otros MOBAs? Ya que Smite empezó muy bien Con muchísimos jugadores Pero cayó muy pronto Un saludo Ferre Un saludo Unai Pero estás equivocado realmente Estás bastante equivocado Diría yo No te lo tomes a mal Simplemente es eso Estaré mostrando en pantalla Datos de Steam Lo que hago siempre ¿Vale? De acuerdo Actualmente tenemos una media De jugadores diarios De 9.115 Solamente contando Steam Es decir No se cuentan aquí los de consola Ni los que usan El launcher fuera de Steam ¿Vale? Que son la mayoría Por cierto Pero bueno Pico de jugadores de 17.000 Cuando hablas de Empezó muy bien Con muchos jugadores El mes que más jugadores medios Ha tenido Ha sido de 11.300 Es decir 2.000 más Solamente Un pico de 23.500 Que Tampoco es Un gran incremento Realmente De hecho Smite ha subido mucho De jugadores En los últimos meses De hecho Ha subido casi 3.000 incluso jugadores En los últimos meses O sea Me refiero Estáis viendo que en enero Había 6.800 Y actualmente hay 9.000 O sea Ha crecido jugadores ¿Qué juego? Después de 6 años ¿Me puedes decir Que haya crecido jugadores? Casi ninguno Pocos Sí ¿Vale? Pero Aquí ya empezamos a hacer la cuenta De la vieja No sabemos cuántos juegan En PC Realmente Solo sabemos estos de Steam Y no sabemos cuánta gente Hay de consola Pero yo sí sé Que la base de consola Sumada a Playstation 4 Y Xbox Switch No lo sé Es bastante más grande Sumadas que la de PC Que la de PC globalmente Es decir Estos de Steam Más Los que jueguen En launch original Bueno pues Las bases de consola Son más grandes Todavía que esas Con lo cual Yo que sé A lo mejor hay 40.000 50.000 jugadores reales Jugando En Ranked Puede que no se note Porque al final El matchmaking Empareja los 10 siguientes Con tal Y parece que estás jugando Siempre con la misma gente Pero es verdad Que determinadas horas Cuestan contrapartida Pero La base de jugadores Es suficientemente amplia O sea No sé Vale No es el long No es el lota Pero nunca lo fue Yo aquí veo 2014 Y veo juegos que salieron El mismo año que Smite Veo War Thunder Es un juego que por ahí Andará Smite No sé si más grande O más pequeño Pero por ahí andará Hearthstone es más grande Diablo 3 es más grande Aunque fue un desastre Pero tenía la base De jugadores de Diablo 2 Que eso es muchísimo Y aparte es Blizzard No podemos estar al mismo nivel Obviamente Pero aquí veo Elder Scrolls Online Por ahí andará Supongo Sinceramente Destiny no lo juega Ni Dios Mother Call of Duty Advanced Warfare Intentando encontrar una partida En ese juego Borderlands 3 ¿Quién juega a Borderlands 3? O sea Que yo creo que eso Que decimos es cierto Que es simplemente algo Que repite la gente Como Loros Y parece que es verdad Pero es mentira Se han crecido Y está el juego Mejor que nunca No sé No os dramaticéis Porque hay Smite Para muchos años Así que No os preocupéis En ese tema Y hasta aquí ha llegado El vídeo Nakamas Espero que os haya Que lonto soy Alguno habrá entendido La referencia Espero que os haya gustado De verdad Si es así Por favor Darle a like No olvidéis Poner vuestras preguntas En los comentarios Para el siguiente vídeo Y valorar La que más Leeros un poquito Las preguntas de los usuarios Y valorar la que más os guste Porque es posible Que la Bueno no es posible No va a salir La más votada En el próximo vídeo Nada más gente Os dejo con el sorteo Bueno gente Pues vamos con el sorteo Muy rápido Que si no se nos va de madre El vídeo Básicamente al ganador Se la voy a dar Si tiene twitter Por mensaje privado Y si no al correo Que me ha proporcionado Así que mucha suerte A todos Lo que vamos a hacer Es todos los del sorteo Vamos a copiarles El nombre aquí Tal que vamos a pillar El último Que ya veis que hay 800 casi 900 personas Participando Así que está complicado Vamos a copiarlos Vamos a venir a esta web Vamos a pegarlos Vale Vamos a poner Número de premios 1 Y el ganador De la skin De Nox Es Hop Assassin 12 Así que este chico Si tiene twitter Se lo mandaré por ahí Si no al correo Que no pare la fiesta Gente Vamos a volver a hacer Otro sorteo Vale Muy rapidito Porque no quiero Daros mucho la chapa Ni entreteneros Vamos a la skin Esta del vídeo De Horus Vale Que aquí son menos Son casi 700 Pero unos poquitos menos Pero bueno Y hacemos exactamente lo mismo Copiar Pegar todos aquí Número de premios 1 Y el ganador De la skin De Odin Es Hop Happy 1101 Así que enhorabuena A los ganadores Gracias a todos Por participar Intentaré que cada vez Que me den skins Reservar alguna O una para youtube Y tal Si no que sepáis Que la mayoría De estas skins Se sortean en twitch Así tanto para sus Como para no subs Así que os invito A que vengáis a ver Los directos Y nada más gente Muchas gracias por estar Y enhorabuena a los ganadores